Los diferentes actores políticos y sociales de México que se consideran de oposición han realizado llamados a la Unión para el 2022, realizar una consulta ciudadana y sacar a Andrés Manuel López Obrador de la presidencia, aprovechando la aprobación de la revocación de mandato. Sin embargo, AMLO les dio a conocer lo que necesitan para sacarlo de la silla presidencial, sin la necesidad de tener que pasar por el proceso de la consulta ciudadana o de los plantones de tiempo indefinido como el que el Frente Nacional Anti-AMLO frena, está realizando en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Qué necesita la oposición? De acuerdo con lo dicho con AMLO, la oposición requiere de una protesta con más de 100.000 personas y que las encuestas no le favorezcan para retirarse de la presidencia. Las encuestas ya no favorecen al tabasqueño como en 2018, cuando se convirtió en el presidente de México. La crisis económica, los feminicidios, la inseguridad, el desempleo y la pandemia de coronavirus COVID-19 han mermado sus índices de aprobación. Incluso, por momentos, la desaprobación es superior, pero utiliza estrategias como la de rifa del avión presidencial o el caso Emilio Lozoya para obtener un repunte. Así que en realidad, los partidos de oposición, Frena, Anaya, Calderón, Fox y todos los demás actores de oposición solo necesitan lograr una protesta con más de 100.000 personas. Claro, esto en caso de que AMLO tenga palabra y respete lo que dice. El periodista y crítico de la Cuarta Transformación, Víctor Trujillo, cuestionó la legalidad de un filtro de seguridad de la Guardia Nacional instalado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Además, denunció que los elementos de la nueva corporación de seguridad realizan interrogatorios intimidatorios, cuentan el dinero de los pasajeros y revisan sus pertenencias una por una. Pregunta. ¿Es legal que pasando el filtro de seguridad en el AICM haya otro filtro de la Guardia Nacional que haga interrogatorios intimidantes, cuente el dinero del pasajero, le quite la plantilla a los zapatos y revise cada una de sus pertenencias? Ojo, manifestó en su cuenta de Twitter. En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales el rumor de que Claudia Sheinbaum tiene un hijo de uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Dicho rumor comenzó a raíz de unas declaraciones de Rafael Loret de Mola, papá del periodista Carlos Loret de Mola. El periodista Rafael Loret de Mola, quien comparte profesión con su hijo Carlos, publicó un video en YouTube en el que expresa el parentesco que existe entre la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien por cierto hay que decirlo claramente, tuvo sus amoríos con Andy López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador, quien es el abuelo del hijo menor de Claudia Sheinbaum. Así de fácil, para que vean ustedes las conexiones y las razones por las cuales se van dando las candidaturas. Hay quienes me dicen que no me debo meter con la vida privada, pero si la vida privada tiene consecuencias en la vida pública, tengo el deber de señalarlo como informador y para entender el contexto de por qué se dan las cosas en el ámbito de la vida política. A partir de lo anterior, se difundió la información en los grupos de noticias y grupos anti-AMLO difundieron la nota, afirmando que es verdad. Diversas irregularidades se han encontrado en tres programas sociales para combatir la pobreza que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció al iniciar su gobierno, durante su primer año de operaciones por la Secretaría de la Función Pública, SFP. Así lo reveló el medio de comunicación La Silla Rota, quienes aseguran haber tenido acceso a las auditorías que se efectuaron a los programas de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, así como para las personas con discapacidad. De acuerdo a la información compartida en el sitio, entre esas irregularidades se encontraron pagos injustificados y duplicados a más de 330 mil beneficiarios inexistentes por 593 millones de pesos, inconsistencias en el padrón de personas a las que se les otorga la ayuda. De los empleados que cobran por honorarios, un pago de 46 millones de pesos denomina a solo 10 cuentas bancarias, así como un monto por aclarar por más de 460 millones de pesos en pagos para menores con capacidad. Irregularidades en el programa de personas con discapacidad. En la Auditoría 24 diagonal 2019 se detectaron más de 230 mil beneficiarios de los cuales no hay registro. Las irregularidades en el programa incluyen al mes de septiembre de 2019, en el cual se entregaron 520 millones 748 mil pesos en ayudas a 204 mil 215 supuestas personas. Además, se registraron beneficiarios aviadores en los registros, ya que se identificaron pagos por más de 71 millones de pesos a 29 mil 240 personas que reciben más de un apoyo o lo obtuvieron de forma anticipada. Las múltiples inconsistencias detectadas solo en este programa ascienden a más de 1.500 millones de pesos. Irregularidades en el programa Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. En la Auditoría 23 diagonal 2019 de dicho programa social se detectaron entregas de apoyos a pesar de que los beneficiarios ya habían superado la edad requerida, que corresponde hasta los 4 años y con discapacidad hasta los 6 años. Además, se identificaron 8 casos en los que el número de identificación no corresponde al del menor beneficiado, así como 6.564 más en los que no se especifica para qué tipo de menor es la ayuda destinada. Irregularidades en pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. La Auditoría 5 diagonal 2019 detectó que se desconoce el impacto que ha tenido la aplicación de los recursos presupuestales correspondientes al ejercicio fiscal 2019. De acuerdo con el documento, las inconsistencias se presentan principalmente en la atención a los adultos mayores de 70 años y más en zonas rurales. Atención a jornaleros agrícolas, paja y empleo temporal PET, ya que se ha llevado la entrega de recursos a través de terceros. Además, el programa carece de un padrón de empleados, pues se detectaron pagos por más de 293 millones de pesos a 7.281 empleados, de los que hoy no hay datos que comprueben que se encuentran laborando. Estas fueron las noticias de la semana. Comparte, suscríbete y visita nuestros sitios web.